Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Bienvenido, buenas noches, aquí estamos, edición de viernes, como lo habíamos anunciado, más temprano que de costumbre, habitualmente es la propuesta de las 9 de la noche, hoy debido al básquet, pues los viernes puede pasar, estamos a las 20, después estaremos transmitiendo una nueva presentación de argentinos en el torneo federal enfrentando a Brown de San Vicente. Pero aquí para contarles las noticias previo a las elecciones, el domingo les recordamos, vale la pena que lo tengan en cuenta por si no lo sabía, pero si fue siguiendo la programación lo tenía en cuenta, a las 7 de la tarde vamos a estar a las 19 horas con un programa especial, una edición especial de TDC Noticias, recorriendo la región para saber en cada lugar quién va a ser el ganador, presidentes comunales, concejales en lo que hace al ámbito ciudadano, en la ciudad de Firmat, en Venado Tuerto y otras comunidades del sur de Santa Fe, a donde TDC estará llegando. 19 horas, edición especial el próximo domingo de TDC Noticias. Pero hoy te vamos a estar contando cómo se vota, qué y cómo se vota. Así que atención señora, atención señora, atención a los jóvenes que no están tan metidos en lo que es las elecciones, vamos a estar contando y de alguna manera tratando de ayudar como medio para clarificar lo que va a pasar en el día domingo, donde van a confluir dos sistemas de votación, pero lo vamos a estar desarrollando en el día de hoy. En adelanto, para compartir vamos a tener entrevistas que tienen que ver con el Procrear, esta posibilidad de la gente de acceder a un crédito para vivienda, para terreno, se hizo el sorteo en el transcurso de la semana y hubo más firmatenses que se sumaron a esa lista de ganadores, lo vamos a estar referenciando en el día de hoy. Además, vamos a tener que presentar, vamos a presentar en el día de hoy, lo que fue la sociabilización de los resultados de Educómetro. Ustedes saben que esta herramienta, en un convenio de la Fundación Plan Auto, la Fundación Arcor y también la Municipalidad de Firmat, se va llevando adelante para saber cuál es la situación de la educación en la ciudad de Firmat y ahí plantear las políticas a futuro. Se presentaron los resultados y nosotros vamos a tener la palabra de los protagonistas principales de este convenio. Además, vamos a tener la presencia de Alicia D'Aleva con el micro señales para la vida en el día de hoy, obviamente enseñándonos, como siempre digo, la presentación del libro de Marcelo Rocha, el firmatense psicólogo, que lo hizo en la ciudad de Firmat, en el Hotel Posta de Juárez, su tercer libro, pero además con muy buenos resultados, sobre todo porque a nivel internacional se esperaba esta presentación de Marcelo Rocha. Nos vamos a ir a Vigan con el trabajo que hacen en el día a día en el colegio agrotécnico. Usted ya sabe o ha escuchado, bueno, el día de hoy va a ver, además de escuchar, si no conoce el lugar, de qué manera se manejan en el día a día. Y lo habíamos comentado, algo fuera de lo común, a lo que habitualmente nosotros estamos contando, tiene que ver con un firmatense que pertenece a un servicio técnico y que participó del Grand Prix Nacional de Servicios Técnicos y fue el ganador. Eso le permitió, además de, bueno, obviamente favorecer su trabajo en el día a día en su lugar como servicio técnico, acceder y viajar a Japón en la empresa Yamaha. El primero a nivel nacional es un firmatense y lo vamos a estar contando en el día a día. Pero comenzamos con el Procrear, esta posibilidad que el Gobierno Nacional le da a la gente que no tiene casa, que no tiene terreno, de acceder a un crédito y a una tasa realmente muy baja, poder pagarlo, poder devolverlo y tener la casa propia. Bueno, sí, la verdad que una excelente noticia. Estoy aterrizando recién. Yo me anoté, ya hace bastante, lo único que ahora, hace 15 días, cambié a la nueva modalidad que es para comprar casa. Y bueno, ¿y lo anotaste hace cuánto más o menos? Y hace 5 meses, 6 más o menos. Yo ya participé de otros dos sorteos, que bueno, evidentemente en los otros dos no. Y bueno, y en este no me llegó, los otros dos me llegó el número por mail. En este, el número de sorteo no me había llegado. Digo, bueno, en este no entro, dije yo. Cuando Natalia Rodini me avisa que se habían ellos sacado con Lisandro, me dice, ¿vos te anotaste, Sil? No, le digo, me anoté, pero no salí. Y bueno, me da el número ella, el mío, porque me dice, no, esta vez no te lo mandan por mail. Y al ratito me avisa, ¿estás sentada? Digo, ¿por qué salí? Esté sorteada. Bueno, y de ahí en más empecé a llorar, a llamar, a mandar mensajes y todavía no lo puedo creer. En el caso tuyo, de esta modalidad, ¿qué significa este procrear? ¿Qué te va a tocar y cómo? Bueno, en el caso este, que yo, digamos, me cambié de modalidad, porque antes tenía para la, primero, la compra de terreno. Bueno, y después para la compra de terreno y construcción, y ahora me anoté para la compra de vivienda que tiene que ser nueva a estrenar o que la estén por terminar en tres meses, por ejemplo. En tu sensación, tu imaginación, o por lo menos en el futuro inmediato, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque por ahí tener una casa no es fácil y en este caso la posibilidad de, bueno, después de todos los papeles que habrá que completar, es inmediato. O sea, uno no va a tardar siete años a hacer su casa. No, bueno, eso es lo que yo te digo, que todavía no puedo aterrizar, le decía a los chicos, le digo, nos vamos de shopping a comprar casa. Y no, es algo que, por ahí vos cuando la gente se gana algo o pasa así, que te dicen, no lo puedo creer, y vos decís, bueno, está exagerando. No, es cierto, no lo podés creer. Pensar que a lo mejor dentro de tres, cuatro meses ya tengo mi casa, no, es increíble. Y aparte, es como vos decías al principio, o sea, no es solo para mí, sino que esto que genera otro montón de cosas, al margen del trabajo para otro montón de gente, yo creo que el tema también de que empiecen a bajar un poco los alquileres para la persona que no pueda acceder a estos planes, es un montón de cosas. Por último, diría yo también esto del derecho a la vivienda, que se ha perdido de vista, como que parecería ser que era solamente un anuncio en la Constitución. Claro, y que era nada más que para los que tenían la posibilidad de ir y comprar, era el derecho de vivienda digna, el otro quedábamos siempre rezagados. Ahí está, la primera parte de la palabra de Silvana Pellegrini contando, bueno, esta muy buena noticia que le ha llegado a partir de haber salido sorteada esta semana en el Procrear. Hay una segunda para, bueno, atender, fueron varias las familias firmatenses y también tengamos en cuenta la región, de hecho, ya en algunos casos se está finalizando con la vivienda, están de manera muy avanzada. Me enteré, era un mes, porque una amiga me comentó y me dijo que por qué no me anotaba, y yo ya me había anotado el año pasado, y bueno, no había tenido suerte, y bueno, me anoté, y esperaba el sorteo del día 22, me mandaron el número de grupo, el número de orden, y bueno, no entendía mucho cómo era el sorteo, porque la modalidad, no sé, no era como, yo pensé que iba a ser como una lotería, sacaban un número, no. Así que una amiga después más o menos me explicó, pero me fui de mi casa a hacer trámites y mandados sin saber que había salido sorteada. Y bueno, cuando volví a mi casa, me quedé como que miraba en el cuil de mi marido, donde decía sorteo resultado pendiente, y quedó en pendiente, y quedaba en pendiente, y era como que yo perdía ya un poco el ánimo. Y una amiga me avisa, a la tardecita, de que se había entrado a la lotería nacional, y le di mis números, y bueno, me dijo que era ganadora, y ahí me fui otra vez al cuil, porque estaba todo tan saturado, y vi que decía ganador, así que bueno, una alegría. Contame un poco la situación de la modalidad, qué ganaste, qué posibilidades tenés, qué crédito te va a tocar. Yo me anoté en el crédito de terreno y construcción, porque bueno, al no tener terreno, también tenía la posibilidad de la casa estrenar, pero bueno, elegí el terreno y la construcción. Así que bueno, espero encontrar... Que es un desafío también bueno para ver, digamos, cómo responde la ciudad en este tema, porque a ustedes les va a salir, van a tener que ir al hipotecario de Venado, si no me equivoco. Ahora, bueno, tenemos que pedir un turno con el banco hipotecario en Venado, y ver todos los requisitos que te piden, y ahí arrancar como otra vez. ¿Cuánto se calquilás? Yo, nueve años, nueve años. Y cuando te anotaste, medio como que parecía que no, me iba a tocar a mí, ¿pensabas eso? Claro, sí, obviamente, aparte nunca ganó nada, pero esta semana pasada tuve suerte y también gané un sorteo del Día de la Madre, así que vengo como con suerte, me dijo una amiga que tengo suerte. Bueno, esperemos que la suerte siga, así pueden completar todos los papeles, toda la papelería, digamos, todo lo que significa el procrear, y también puedan encontrar lo que van a necesitar buscar. Sí, ojalá sea así, quiero agradecer a toda la gente que siempre nos dio fuerzas, y siempre nos dijeron que en algún momento nos iba a tocar, y bueno, sí fue. Bueno, ahí está, Florencia, Silvana, ganadores de este procrear, obviamente que hay muchísima gente anotada, esperando con ilusión que se pueda dar el acceso a este crédito y la posibilidad de una vivienda, algo que en este país durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, muy difícil, realmente por eso esta herramienta que introdujo el gobierno nacional es realmente para elogiar, porque le permite a la gente de menores recursos, y ciertamente también para acotar, es bastante amplio el espectro, hay gente que por ahí tiene recursos, pero igualmente puede acceder al procrear, digo, pero fundamentalmente para aquel que menos tiene, poder acceder a un crédito blando, ¿no? A un crédito que se puede pagar y que uno puede llegar a tener en su vivienda. Lo vamos a seguir entregando en distintas emisiones, quienes van avanzando, porque hay gente que les decía, como les comentaba, que ya recibió el dinero y que ya comenzó a hacerse su casa y que está en los tramos finales o está muy avanzado. El domingo, elecciones, el domingo se va a votar, el domingo son las decisivas, no son las pasos, sino que se van a estar definiendo, por ejemplo, presidentes comunales en el ámbito de la región, tuvimos el debate en la ciudad de Firmán, donde hay 5 candidatos, y bien vinieron 4 al debate, 5 candidatos para la comunidad de Melincuega, a intendente, a presidente comunal, para una cantidad de 1.400 votantes en el padrón en esa comunidad, tuvimos a Bogdanich en Chovet, tendremos en toda la región definición de quién va a estar al frente de la comuna en los próximos dos años. En la ciudad de Firmán se estarán definiendo entre los candidatos a concejales quienes van a estar renovando, en realidad algunos por renovar, otros por acceder al consejo, serán 3 cargos, 3 bancas, las que están disponibles en las elecciones del próximo domingo. Y también se vota a nivel nacional, porque se votan los diputados que nos van a representar en el ámbito del Congreso de la Nación a los santafesinos. Es por eso que nosotros decidimos, desde la producción, tratar de clarificar un poco más para aquellas personas que no saben, y hay un instructivo que desde el Gobierno Provincial se está emitiendo en los distintos medios, también un instructivo del Gobierno Nacional, para saber qué se vota el domingo. El 27 de octubre son las elecciones generales. Los ciudadanos elegimos diputados nacionales con boleta tradicional y concejales o comisiones comunales con boleta única. Además, en 8 localidades se elige intendente con boleta única de color rojo. Recordá que en la boleta única tenés que hacer una sola marca en el casillero del candidato de tu preferencia. El voto en blanco también tiene su casillero. Si hacés más de una marca o ninguna, el voto queda anulado. Más info en www.santafes.gov.ar barra elecciones 2013 o al 0800 555 1110. Justicia Nacional Electoral. Gobierno de Santa Fe. Esta es una promoción que hace el Gobierno de Santa Fe. Como decíamos, que se está votando en la región, fundamentalmente, presidentes comunales, y, por ejemplo, en la ciudad firmada, en Menado Tuerto, en las ciudades, a nivel local, se vota por concejales. Y también las elecciones de, como le marcaba anteriormente, diputados nacionales representando el ámbito de la provincia de Santa Fe. Pero hay un tema. Van a confluir el domingo dos sistemas de votación totalmente diferentes. Uno que se había implementado en la anterior, ¿se acuerda? La de Crucecita en el casillero donde está la foto. Y el otro, el tradicional, ¿no? En la boleta que va adentro del sobre. Bueno, los dos sistemas van a ser en la misma votación. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo tengo que entrar una vez, tengo que entrar dos veces, voto en una sola urna, voto en dos urnas? Bueno, la idea es tratar de acercarle información o más información a la gente que tiene que ir a votar para que vaya a votar. Utilice este instrumento que es fundamental para defender la democracia. Uno a veces se enoja o encuentra a vecinos enojados con los candidatos o con la propuesta política o con la acción de algunos políticos, hablamos del ámbito nacional, local, provincial, lo que fuere. Pero sigamos defendiendo la democracia, ¿a partir de qué? De ir a votar. ¿Qué se vota le entregamos recién? ¿Cómo se vota? Escuche. ¿Cómo se vota en las elecciones generales? En estas elecciones conviven dos sistemas de votación. El de boleta tradicional, para diputados nacionales, y el de boleta única para cargos locales. En el lugar de votación, acreditás tu identidad con tu documento. El presidente de mesa te dará un sobre para la boleta tradicional. En el cuarto oscuro elegís la boleta de tu preferencia para diputados nacionales. La colocás en el sobre, y al salir depositás el sobre en la urna correspondiente. Luego, el presidente de mesa te dará la boleta única y un bolígrafo. En el box, recordá que tenés que hacer una sola marca en el casillero del candidato de tu preferencia. El voto en blanco también tiene su casillero. Si haces más de una marca o ninguna, el voto queda anulado. Luego plegas la boleta, y al salir la depositás en la segunda urna. Solo en las ciudades donde se elige intendente, esta urna tendrá dos bocas. Para finalizar, firmás el padrón y recibís una constancia de emisión del voto. Más info en www.santafé.gov.ar barra elecciones 2013 o al 0800 555 1110. Gobierno de Santa Fe. Bueno, ahí está, ¿no? Fue muy claro lo que hace a diputados nacionales. Va en la tradicional, la mete en el sobre, la deposita en la urna, después le van a dar lo que tiene que ver con los candidatos locales y tiene la posibilidad de hacer una cruz. Solo una cruz. Si hace más de una cruz, estará invalidando el voto. Y usted dice, bueno, no me gusta ningún candidato. Hay un casillero con el espacio para tildar el voto en blanco. Así que está todo contemplado, pero lo importante es saber que no hay que hacer más de una cruz si quiere que su voto sea válido, lo que sería lo más lógico y normal, aunque a mí me ha tocado ser presidente de mesa y te encontrás con barbaridades, ¿no? Por eso a veces digo, bueno, si uno no tiene ganas de votar, que es en la casa. Lo ideal sería que vaya a votar y a las cosas como corresponde. Por eso tratamos de acercar la mejor información en lo que tiene que ver con este nuevo sistema que se hace implementado en otra elección y que tiene que ver con el tilde en la foto del candidato. Pero para acercarle más, tiene que ver con cómo van a estar votando en la ciudad de Firmac. De la manera que se hizo en las PASO se van a dar, digo, en los mismos establecimientos educativos, porque es una nueva modalidad que tiene que ver con que ahora votan varones y mujeres en los mismos establecimientos, antes estaban divididos. Bueno, tomamos desde la página del correo de Firmac, citamos el medio, nos parece que corresponde, y ahí está. En la escuela número 157, Domingo Faustino Sarmiento, va a haber de la mesa 1049 a la 1058, desde Abad Emiliano a Larcón Patricia en la 1049, y la 1058, es Casillas Sara a Chicola María Itatí. Posteriormente, en la escuela número 157, en la escuela Sarmiento va a votar Bellón y va a votar Alexandra Beltramo, digo, de los candidatos. En la número 159, donde votará Guillermo Espesot y Sergio Estampone, la 159, bueno, ahí está, la 1059, Chicola, Mauricio, Acocito, no, esta es la 158, la 158, dice 159 Jacinto Fernández, pero es 158 Jacinto Fernández, en la que Jacinto Fernández no vota Estampone, ni Espesot, porque va desde Chicola, Mauricio, a Cosito Juan, en la 1059, a la 1066, que es Mercedes Flores, a María Marta Gallo. Después nos vamos al Colegio Virgen de la Merced, donde va a votar Garciera, de la 1067 a la 1075, arranca de Mario Gallo a Norberto Gil, y la 1075, la mesa 1075, la última que vota en el Colegio Virgen de la Merced, es Ignacio Marino a Nadia Matiusi. En la Escuela de Comercio, donde vota, si no me equivoco, el Intendente Leónel Maximino, la mesa 1076 a la 1083, desde Patricia Maturano a Alexis Mena, en la 1076, y la última mesa que vota en la Escuela de Comercio, en la 1083, de Florencia Pérez a García Pisi. Hasta García Pisi votan en la Escuela de Comercio. Pasamos a la, Manuel Sabio, la 271, a la Escuela Técnica, ahí va a votar Raúl Quevedo, desde la 1084, Norberto Pisi, a Rubén Quintero, vota en esa mesa, ahí van pasando, a la 1089, que es la última mesa en la Escuela Técnica, Irina Salbusi, a Miguel Zariaga. Ese. Muy bien. Y la última, el último establecimiento educativo que estamos referenciando, será la Escuela 9 de Julio, la mesa 1090, a la 1096. La 1090 es Teresa Zariaga, a Mariana Sigalini. Y de ahí todas las mesas, la última mesa es Adrián Januzzi, a Miguel Esveticovich, Esveticovich, una cosa así, es el nombre. En la Escuela 9 de Julio, reitero, para ir entregando todos los candidatos, se estará votando, Sergio Tampone y Guillermo Espesot. Nosotros vamos a estar haciendo la cobertura el próximo día domingo para el programa especial que vamos a tener a las 7 de la tarde. Y también hay un registro, exactamente, después me va a decir bien si es el mismo de elecciones.gov. Bien, es el mismo link que estábamos entregando en la publicidad anterior. Ahí usted puede, colocando, le van a pedir algunos datos, tiene que ver con su número de documento, si no me equivoco, le van a estar entregando el lugar donde vota. Pero por ahí tenemos, esto es para los que están más cancheros con la computadora, pues lo puede hacer con su sobrino, con su hijo, digo, pensando en la gente mayor. Si no, es lo que le entregábamos recién entre las letras, pero tenga en cuenta, como fue la votar a la última elección, al mismo lugar y casi con seguridad, digo, con seguridad va a ser en la misma mesa. Esperemos que lo hayamos clarificado, lo que tiene que ver para el domingo para que vaya igual. Primer corte, recordamos, estamos temprano porque 21 a 30 hacemos básquetbol con argentino, Brown de San Vicente, quédese con nosotros, tenemos más TDC Noticias en esta edición de viernes, ¿dónde? ¿Qué va a poner en televisión? Quédese con nosotros y se entera la que pasa en el pueblo. La manera de ver más claras las elecciones es por TDC. El domingo 27 de octubre, desde las 19 horas, edición especial de TDC Noticias. Toda la información y el escrutinio minuto a minuto de las elecciones en toda la región. TDC, tu manera de ver las cosas. Mi nombre es Esteban Bogdanich y de hace 10 años junto a la comunidad de Chobet venimos llevando adelante un proyecto que tiene como único objetivo el desarrollo del pueblo con equidad. Por ello, adquirimos maquinarias y vehículos para mejorar los servicios. Apoyamos las instituciones intermedias como nunca antes se hizo. Hemos estado siempre al pie del cañón para ellos. Trabajamos para hacer de Chobet lo que es un pueblo que tiene todos los servicios públicos con espíritu líder que no vacilan a emprender grandes desafíos como el de organizar la fiesta popular más importante de la región, la fiesta del arbolito. Cometimos mil errores, es cierto, pero todos los días trabajamos y escuchamos a nuestros vecinos para no volver a acometerlos. Ustedes lo saben, mi convicción es colaborar con cada uno de los vecinos para que puedan desarrollarse y para que puedan ser un poco más felices. Desde la municipalidad pensamos la salud como una construcción social que realizamos entre todos, Estado, instituciones y vecinos. Es una construcción compleja en la que interviene lo socioeconómico, lo medioambiental, los modos de vida y los sistemas y servicios de salud. Trabajamos desde las seis salas asistenciales brindando accesibilidad a los equipos de salud, pero no descuidamos las tareas de promoción y prevención. Pretendemos, entre todos, construir una firmat cada día más sana. Municipalidad de firmat, Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. En Carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta cuatro años. Somos el local exclusivo de facheritos y por quererte. Toda la línea de calzados Chapatito, Bebetón, Gordito y Primeros Pasos. Artículos de perfumería Cherubel. También para las mamás, exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será. Podés pagar con Cabal, Visa y Mastercard en tres cuotas sin interés. Y los miércoles con Cabal tenés un 10% de descuento. Carrusel. Visitanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 bis. Firmat y encontrá muchas cosas más. El 27 de octubre son las elecciones generales. Los ciudadanos elegimos diputados nacionales con boleta tradicional y concejales o comisiones comunales con boleta única. Además, en ocho localidades se elige intendente con boleta única de color rojo. Recordá que en la boleta única tenés que hacer una sola marca en el casillero del candidato de tu preferencia. El voto en blanco también tiene su casillero. Si haces más de una marca o ninguna, el voto queda anulado. Más info en www.santafe.gov.ar barra elecciones 2013 o al 0800 555 1110 Justicia Nacional Electoral Gobierno de Santa Fe Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 57 314 156 69 611 Jorge Mencucci El poder de la limpieza a tu alcance Fierrobek Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Esto en elMSC De de la vida de la limpieza Firmat Firmat .com.ar Firmar Bueno, recordamos que hoy está la cena, la parroquia Nuestra Señora de Luján por los 25 años precisamente de la parroquia en Nehuen. Está a tiempo, si usted quiere adquirir la tarjeta seguramente se puede llegar en el lugar. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de la comunidad, ahí de la parroquia Nuestra Señora de Luján que está en el barrio Carlos Casar. Educómetro es una herramienta que se está implementando en la ciudad de Firmat y que tiene que ver con un convenio que se firmó con la Fundación Planauto, la Fundación Arcor y también la Municipalidad de Firmat para relevar cuál es la situación educativa en la ciudad de Firmat. En la semana se hizo una conferencia de prensa donde ellos dicen se sociabilizaron los resultados, se entregaron, cuáles fueron los resultados precisamente de esa herramienta que se fue evaluando a lo largo del año. Nosotros estuvimos en la conferencia, hablamos con uno de los representantes de la Fundación Arcor y también con la subsecretaria de Educación y Cultura, Marta Rézco. Fundación Arcor desarrolla la metodología, elabora un manual que explica básicamente qué cosas son importantes de evaluar, qué dimensiones, estas dimensiones derivadas en subdimensiones, variables e indicadores y una propuesta metodológica de cómo llevar adelante el proceso evaluativo. A partir de lo cual se trabaja en capacitación con referentes del municipio a partir de un acuerdo inicial elaborado con el propio intendente y este equipo del municipio capacitado y con una asistencia, con un seguimiento por parte de Fundación Arcor es quien implementa la iniciativa en la localidad. ¿Y este proceso en dónde estaría entonces ahora? En este momento estamos en la etapa de socialización de los resultados, hemos elaborado, hemos desarrollado todo lo que es el trabajo de campo, se ha levantado información, se ha analizado esa información y se comparte a partir de hoy con la comunidad buscando avanzar en las interpretaciones y las significaciones que esa información tiene para la localidad. Esta experiencia se ha llevado a nuestros lugares, ¿qué resultado les dio? Bueno, esta experiencia se ha desarrollado en varias localidades y se está desarrollando en varias localidades y los resultados a partir de esta información se construyen, o la idea es que se construyan políticas públicas basadas en lo que devuelve esta información. Políticas públicas que tienen que ver, según las prioridades que se van detectando en cada localidad, con fortalecer más determinados espacios educativos, más fortalecer educación no formal o ver qué pasa con la educación formal, qué sucede con la educación inicial, que es una etapa que no forma parte del sistema educativo obligatorio y que por lo tanto los municipios tienen un papel importante que es jugar en torno a eso, o espacios de articulación acerca de las políticas de infancia, que es una constante que vemos en el sentido de que se realizan acciones, hay muchos programas que se llevan adelante, no siempre coordinados y articulados entre sí. Entonces entendimos que era una herramienta y un material que para diseñar las políticas públicas puntualmente en educación iba a ser muy importante para la municipalidad de firmar. Y en ese sentido es que se firmó un convenio con la Fundación ARCOR y que lo que hace la Fundación es ofrecer esta herramienta propositiva de evaluación para que en función de todos los números y los datos cuantitativos y cualitativos que hoy se estén socializando con todas las instituciones, los docentes, los que participaron justamente en este tránsito de esta herramienta, para que esto sea una verdadera política de Estado para la municipalidad de firmar. Esto es un insumo importantísimo porque los números que hoy vamos a estar viendo son números, algunos muy importantes, otros diríamos quizás hasta alarmantes y que en ese sentido, por eso la municipalidad los va a tomar y en ese sentido lo que va a desarrollar es bipensar, además con participación, porque la idea es seguir pensando las políticas con la participación esencial de la ciudadanía, cómo podemos de alguna manera revisar las políticas públicas que se vienen desarrollando por un lado y cuáles van a ser las nuevas políticas. En esta segunda parte vamos a tener cómo se llevó a cabo, porque precisamente quienes van a hablar fueron las que llevaron adelante, una de ellas, Malena Maingullague, la coordinadora, la otra, Carolina Pascual, hacen referencia a cómo se llevó adelante y cuáles fueron algunos de los resultados que se recogieron. También realizamos todo lo que es la georreferencia, una planilla para la georreferencia, para poder localizar tanto la educación formal como la educación no formal. Esto es un acuerdo que se estableció, Fundación ARCOR, con el Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros le enviamos una planilla con todas las organizaciones de la sociedad civil, más todas las plazas, las iglesias, todo lo que hace la educación no formal de los chicos y ellos cargan todos los datos. Y tenemos ya un link para encontrar toda la información georreferenciada. También estuvimos trabajando arduamente en lo que es el presupuesto destinado a la infancia. Bueno, se trabajó mucho desde acá, en coordinación con Javier Curcio, que es el técnico de Buenos Aires, que nos apoyó para poder realizar el informe del gasto público destinado a la infancia. Y ahora estamos en la última etapa, que es devolverle a la comunidad toda esta información que surgió de todo el trabajo en terreno. Nosotros, a partir de toda la recolección de la información y de los datos, empezamos a buscar cuáles eran los puntos o nudos críticos que nos iban a permitir seguir trabajando y revertir ciertas situaciones. Para eso lo que hicimos fue identificar ciertos habilitadores, que son cuestiones positivas que nos van a permitir reforzar y trabajar las oportunidades educativas que se dan a nivel local. Dentro de estos habilitadores, lo que nosotros resaltamos era que dentro del municipio hay un área formal destinada a trabajar en educación, que a lo mejor en comparación con otros municipios no están todavía estas unidades de trabajo. Por otro lado, que veíamos que había muchos programas y proyectos que se implementaban a nivel tanto nacional, provincial y local. Que había muchas actividades y talleres destinados a los niños y niñas, no así para los jóvenes. También identificamos cuestiones a trabajar o a seguir profundizando e indagando sobre ciertas temáticas, como por ejemplo, la educación entre 0 y 3 años. Es decir, trabajar en la oferta de jardines maternales desde el espacio público. Otra de las cosas que nos preocupa mucho a nivel local es la deserción escolar, sobre todo en el nivel secundario. Y creo que las políticas públicas que pensemos de acá en adelante tienen que ir y trabajar en revertir, en tratar de revertir esa situación. Ahí está. Esto es una parte. La semana próxima vamos a tener una tercera parte con otra de las integrantes de este grupo educómetro que trabajaron en el relevamiento de los datos y puede hacer referencia al cómo sigue. Además, también Marta Ripoll lo va a estar diciendo. Algo Carolina lo comentaba, Pascual, en relación a la deserción. Inclusive ayer en el programa, en nuestro noticiero, el Intendente Maximino marcaba que algunos resultados de este educómetro hablaban de que hay mucha deserción entre el primer y segundo año, mucha repitencia y que son seguramente relevamientos que le va a permitir enfocar las próximas políticas a llevar adelante. Digo, porque a veces parece que se modifican las cosas con una llave o con dinero, y esto no es así. Estos instrumentos sirven para saber en dónde se está parado en la ciudad de Firmat, en el ámbito educativo, educación formal y no formal, para poder saber dónde se va a avanzar o en qué aspecto se debe avanzar para modificar y para correr. En el día de ayer, en la ciudad de Firmat, el psicólogo firmatense Marcelo Rocha, que está trabajando en la ciudad de Rosario y que realmente le está yendo muy bien, presentó su tercer libro. Nosotros estuvimos en el lugar. Si uno va arrastrando gente en relación a la causa que uno cree que es buena y que tiene un sentido, a mí me tocó, a mí me arrastró alguien que está por allí muy tímidamente, que es Hugo Pirilli, que todos lo conocemos, y bueno, gracias a ese primer arrastre yo empecé después a arrastrar a otra gente, el gran amigo café de Romagnoli, con todas las cosas compartidas, en fin, mucho por hablar, mucho por decir, estoy muy contento de estar aquí en Firmat, presentando mi tercer libro, un libro que, bueno, que realmente me costó muchísimo, pero que lo saboreé muchísimo, lo trabajé muchísimo, me apuré muchísimo para que salga este año. Una gran amiga, Liliana Pantano, que es una de las sociólogas que introdujo la temática, la discapacidad, en Argentina, me minchó, me dijo, Marcelo, apurate, sacalo este año, no sé cómo, pero hacelo. Lo tenemos que presentar en Neuquén, que había un congreso nacional de educadores especiales, y este libro que tenía que estar ahí para que los educadores especiales pudieran tener una práctica posible con sujetos con discapacidad. No es el laburo de mucho tiempo, de haber laburado, como bien lo han dicho, en el campo, codo a codo, trabajando ahí, estando con los chicos, con los jóvenes, con los adultos, que realmente tienen severas dificultades para vivir en una sociedad que debería darle las mismas oportunidades que a todos los sujetos, tengan o no discapacidad. La realidad es esta, es concreta, hay muchas dificultades aún que tenemos que enfrentar. Entonces, este libro, realmente, yo lo disfruté muchísimo, es mi tercer libro, pero es el que más disfruté. Es un libro que viene siendo esperado por distintos países, desde Costa Rica, de Venezuela, de España, han pedido este material, porque bueno, les quiero compartir a ustedes, este es el primer libro sobre la temática de orientación vocacional y discapacidad a nivel mundial. O sea, cuando yo tuve que escribir este libro... Es simplemente para afirmarlo, ¿por qué? Porque todos los que estamos trabajando en este campo sabemos que tenemos que escribir, tenemos que poner lo que vemos día a día de nuestros jóvenes, lo que percibimos, lo que sentimos, lo que creemos que puede servir. Entonces, yo hace mucho tiempo me topé con las prácticas de orientación vocacional y me di cuenta que estas prácticas tenían mucho que aportar en algo que en poco tiempito ya les voy a compartir, el futuro de las personas con discapacidad. Un futuro aún muy incierto en una sociedad líquida, al decir de un sociólogo muy conocido, Baumann, la sociedad líquida es porque cambian día a día, como los fluidos, no mantienen una forma estable. Nuestras sociedades cambian día a día, constantemente, son muy agresivas, son muy rápidas, furiosas, como las películas, que ya estamos acostumbrados a ver, nuestros jóvenes están acostumbrados a ver. Y la pregunta es cómo se insertan nuestros jóvenes con discapacidad a esta cultura materialista. Bueno, esta es una primera parte porque hizo una presentación, o por lo menos lo que nosotros pusimos en el aire, tiene que ver con una cuestión general a la presentación del libro, y ahí marcaba que esta publicación la estaban esperando en otros países. Hablamos de discapacidad, Marcelo se ha de hecho perfeccionado en este tema, está trabajando en el campo, que esto es lo fundamental en ese tema, y bueno, a partir de la bibliografía que ha podido generar él, se recoge en otros lugares, no solamente del país, sino también del exterior, y yo creo que esto es lo que hay que remarcar, él lo hacía solapadamente, inclusive recibió algún aplauso que nos honrojó, pero es válido remarcarlo, a veces parece que está en nuestra ciudad y lo dejamos pasar. Va a tener más, obviamente, esa charla o esa presentación del libro, que lo vamos a seguir compartiendo la semana que viene. Vamos a ir a la pausa, un nuevo corte, estamos en vivo, un rato antes, dice usted por qué, bueno, porque hay básquetbol 21 a 30, se transmite para toda la región, no para la ciudad de Firmat, Argentino, Brown, San Vicente, una nueva fecha del torneo federal. En esta noche también está jugando Firmat, San Martín, perdón, Firmat enfrentando a Unión de Sunchales, de visitante. Y en fútbol, San Martín de Palabón arriba, Firmat, en segunda división, semifinales, revancha, se está jugando a partir de las 9 de la noche. Pausa y ya regresamos. Ya salió la sensación, Bingo Firmat, venís, jugás, ganás y ayudás. ¿Qué más? Bingo Firmat, ya tenés el tuyo, pedilo. Todavía no lo tenés, búscalo. Bingo Firmat, la sensación. Vení a Tuamoto, el paraíso de las motos. Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto. Parabrisas, baúles, caballetes, guantes, equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales, como Shoen, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi, el calificado servicio técnico para todos los modelos. Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto. Tu moto y todo lo que vos necesitan, lo encontrás en Tuamoto. Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SSL. La gran familia del campo. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada, tasaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela. Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario. Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Teléfono 03465-1566-0461. Firmat. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook. RGLiving Design. O llamanos al teléfono 03465-154-1773. Carreras. Mirá si vos también tenés un golpe de suerte. Jugá al Gini 6. Gini, 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 Gini 6. Y convertí tu suerte en millones. AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos soldaduras y plasmas industriales. Bluwell. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Vod. Dewalt. Dremel. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Corta césped eléctricas y a motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firmar. Santa Fe. Teléfono 03465 422 422 422 420 201. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo. Desde la municipalidad pensamos la salud como una construcción social que realizamos entre todos. Estado, instituciones y vecinos. Es una construcción compleja en la que interviene lo socioeconómico, lo medioambiental, los modos de vida y los sistemas y servicios de salud. Trabajamos desde las seis salas asistenciales, brindando accesibilidad a los equipos de salud. Pero no descuidamos las tareas de promoción y prevención. Pretendemos, entre todos, construir una Firmat cada día más sana. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Bien, continuidad, les reiteramos, el domingo estamos a las 19 con un programa especial, una edición especial de TDC Noticias con lo que tiene que ver con las elecciones, fundamentalmente, lógicamente, donde no lo va a encontrar en ningún canal, que pasa en la ciudad, que pasa en la región. A las 19 TDC Noticias, edición especial el próximo día, domingo. La Escuela Agrotécnica, la número 327, Víctor Vigán, lógicamente está en esa localidad. Nosotros estuvimos en el lugar para, bueno, de alguna manera empezar a interesarnos y mostrarles a ustedes de qué se trata el trabajo en el día a día. Bueno, la escuela ofrece una preparación, una tecnicatura en agro. O sea, nuestros chicos se reciben de técnicos en producción agropecuaria. La escuela es un referente zonal, tenemos alumnos de localidades vecinas, además de nuestra localidad, en una amplia zona. Tenemos alumnos de Rosario, alumnos de Villa Constitución, alumnos de Máximo Paz, Melincué, El Hortondo, Bombal, Villa Mugueta. Es decir, es un, claro, más o menos un radio de 100 kilómetros. Bueno, y la oferta educativa es de 6 años. Los alumnos ingresan a las 7 y media de la mañana todos los días, haciendo un doble turno que varía en los diferentes días, pero está entre las 3 y las 4 de la tarde el horario de retiro. Estamos atravesando un cambio curricular. Estamos en el, nuestros alumnos de tercer año son los que van llevando el avance de la nueva estructura curricular. Así que estamos, digamos, aprendiendo todos juntos a rearmar esta nueva escuela. La escuela propone siempre el trabajo, el arraigo a la tierra, el cuidado del medio ambiente, es decir, los ejes de la escuela permanecen intactos. Lo que difiere es la forma, ¿no es cierto?, la cantidad de años de la carrera, que agrega además algunos plus que no teníamos, como van a ser las prácticas profesionalizantes cuando el alumno llegue a sexto año. Bueno, acá el intento, o sea, el perfil de nuestro alumno es un egresado que pueda elaborar, desarrollar un proyecto en pequeña y mediana escala referidos al agro. Contamos con la preparación en huerta, en granja, respecto de granja, en aves, conejos, y en lo que se refiere a huerta, bueno, una huerta orgánica, familiar, todos los cultivos, vivero y parquización, maquinaria agrícola, instalaciones agropecuarias. Es diverso, digamos, enormemente diverso y totalmente ligado a donde estamos. Exacto, producción de cerdos, producción de bovinos, cereales, oleaginosas, el agregado de valor a la materia prima, como es la industrialización. Bueno, todos estos espacios que te fui nombrando son los que se desarrollan a lo largo de los seis años de nuestro técnico agropecuario. El predio tiene 150 hectáreas, hay 12 aulas, un comedor para 300 alumnos, es desde hace mucho tiempo, de hecho, yo me imagino que hay mucha gente que no vive en Bigán, pero que seguramente cursó en ese establecimiento educativo. Hay una segunda parte. Referido a los proyectos institucionales, son muchos y variados. Tenemos un gran proyecto integrador que surge desde el área de educación física, que es un proyecto intertribus, que es una competencia anual entre cuatro tribus, que está dividida la escuela. La escuela está dividida en cuatro tribus, cada uno con un nombre que los identifica. Se realizan distintas competencias a lo largo del año, en atletismo, fútbol, justa del saber literario, justa del saber matemático, un ajusta del saber general que apunta más a lo técnico, juegos no tradicionales. Es decir, son distintos ocho encuentros en el año. Cada uno de esos encuentros va sumando puntos y, bueno, al final de año tenemos un ganador. Pero, bueno, se integran todas las materias, como matemática, lengua, biología, química, física, inglés. Es decir, todas las materias aportan para llevar adelante este proyecto. Para el que está mirando en este momento en la región y quiere que su hijo venga aquí, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes? Bueno, se pone en contacto en los teléfonos de la escuela, que después se los doy para que ustedes lo mencionen. Generalmente cuando viene algún alumno de otra localidad, lo que pretendemos es que haga una entrevista previa para mostrarles la escuela y realmente ver si les satisface la propuesta educativa. Bueno, y después en una charla con el chico para ver realmente qué le gusta. Bueno, y acercarse acá a la escuela. Entre todo el desarrollo de propuestas, ideas, digamos, las optativas, ¿cuáles serían? Bueno, la escuela plantea una serie de proyectos que le permiten a los chicos desarrollar sus potencialidades en distintos campos del saber. Existen talleres de atletismo, de natación, todo esto que te estoy diciendo siempre es fuera del horario escolar. Una propuesta, un taller de expresión, que justamente la semana pasada, el día viernes, participaron nuestros alumnos en un encuentro de teatro, un intercolegial en Rosario, como lo hacen siempre, y presentaron la obra de este año, que se llama Clínica del Suicida. Es decir que también tenemos un espacio para los chicos que les interesa la expresión corporal y manifestarse a través de otras formas. Bueno, ahí está, la palabra precisamente de quien está a cargo, el establecimiento educativo, para orientar a aquellas personas que lo quieran, empezar, además de orientarnos a nosotros de qué manera trabajan en el día a día, para los que no lo sabíamos y la gente de la región también. Se está presentando en este momento este libro, Mujeres y Hombres de Mi Santa Fe, de Gustavo, nuestro compañero Gustavo Batistón, y lamentablemente en el mismo momento donde nosotros estamos haciendo el noticiero, lo está presentando Gustavo, no va a faltar oportunidad para tenerlo en el piso y charlar y que nos cuente de qué se trata este material. Mujeres y Hombres de Mi Santa Fe, de Gustavo Batistón, y el conductor de Defrente, mi compañero, el próximo domingo en la edición especial en el piso de nuestro TDC Noticias, programa de elecciones. Pasamos a, en este caso, la ciudad de Firmat, y tiene que ver con el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque se realizó el cuarto Grand Prix de servicios técnicos de la empresa Yamaha. ¿De qué se trata? Lo vamos a escuchar a, precisamente, el ganador, ni más ni menos, un firmatense. Es una competencia de habilidades técnicas, puntualmente califica a los mecánicos de toda la Argentina, en una competencia final que se hace a fin de año. Bueno, el evento cuenta de dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Este evento se hace todos los años y participan un representante de cada provincia de todos los concesionarios exclusivos Yamaha. En la parte teórica, bueno, primero hay una capacitación previa a los días anteriores y, bueno, en base a eso hay una evaluación, una evaluación extensa, donde se evalúan conocimientos técnicos y no técnicos, en cuanto a atención al público y post-venta. En recepción de clientes, y, bueno, un poco habla del marketing personal de cada uno, de cómo, digamos, encara la situación ante un cliente, a recibir un cliente en la parte de servicio, en un concesionario. Al día siguiente, hay un simulacro de lo que serían diferentes boxes donde se atiende el vehículo de cada cliente. Y, bueno, un poco es una actuación de cómo sería la recepción, de la llegada de un vehículo al concesionario, contando un poco de qué problema tiene el vehículo. Y, bueno, esa es la recepción puntualmente. El servicio post-venta se trata de eso, de recibirle al cliente, de poder resolverle el problema y la avería que encuentra en ese momento la unidad. Y, bueno, tratar de sacarlo en el menor tiempo posible. Eso había contado con un, teníamos un reloj, que eran 60 minutos únicamente para poder realizar todas las operaciones y, bueno, realizar eso. Realizarle el servicio y el diagnóstico de todas las unidades. Eran todos box iguales, con la misma unidad. Estábamos todos, tenían la misma avería. Y, bueno, había que sacarlo en un tiempo determinado. De los participantes, que eran 20 participantes, hubo una clasificación teórica, bueno, que entraron únicamente los 5 mejores. De los 5 mejores, bueno, se evaluó prácticamente lo que te conté anteriormente, que era el trabajo sobre las unidades. En este caso se utilizaron unidades con la última tecnología, que son de inyección electrónica, con todo tipo de sensores, actuadores. Bueno, es bastante complejo el nivel, digamos, no se va avanzando. Siempre hubo un evaluador dentro del box que iba chequeando diferentes operaciones que uno iba realizando, desde tomar una pinza, un destornillador, hasta ver el procedimiento que se sigue para encontrar la avería, ¿no es cierto? La utilización de manuales, de plano eléctrico, bueno, de diferentes herramientales. Y el evaluador te iba chequeando si ibas realizando todos esos puntos correctamente. El ganador tiene, además del reconocimiento, que ya es un premio importante, porque fue el mejor del país, se erigió en el mejor servicio técnico del país. Digo, ¿cuál fue el premio o este? Bueno, lo más importante, después de haber hecho semejante esfuerzo, y el premio para el primer puesto es un, digamos, fueron dos entradas al MotoGP que se va a realizar en Termas de Riondo del 2014, y bueno, la oportunidad de entrar a boxe y, bueno, compartir una experiencia con todo el grupo de mecánicos de un nivel tan competitivo como es el MotoGP. ¿Y también la posibilidad de ir a Japón? Así es, la posibilidad de participar también en el Grand Prix mundial que se realiza cada dos años, bueno, en este caso se va a realizar en el 2014, en lo que, sí, en lo que respecta a Japón propiamente dicho, que es la casa central. Para mí, llegar a esta instancia fue lo más maravilloso que me pasó hasta el momento. En cuanto a respecto, nosotros venimos trabajando, nosotros y mi familia, digo, incluyo a todos, un grupo de trabajo con los chicos mismos acá del concesionario, que es una satisfacción muy importante. Es muy grande, realmente, el sentir que podés llegar a este nivel y haberlo deseado de tanto en tanto, trabajando año a año, ¿no es cierto? Ahí está Franco contento, lógicamente, su familia también, a partir de este resultado, ya había tenido una participación, ya había quedado tercero, ya venía acercándose al podio, finalmente hizo podio en este Grand Prix de servicios técnicos, se irá a Japón, aparte de presenciar el MotoGP aquí en la República Argentina el próximo año y lo queríamos tener en nuestro noticiero. Fíjense, si yo le muestro esto ahora, que usted está viendo ahí, pero fíjense este planito. Yo creo que hasta por televisión puede oler, son espectaculares. Hablamos de sabores Don Mario, pizzas, empanadas, sándwiches surtidos, tartas y hasta tortas heladas. ¿Dónde? En 25 de mayo y Remedios Escalada. Ese es el lugar, esa es la esquina, ya anote el delivery para llevarse esta empanada. 15-65-57-77. Acá, con la esposa, me tienen que hacer para que yo le deje sacar a esta empanada. Pero sí, usted puede llamar a ese teléfono al 15-65-57-77. Es fácil, siempre es 15-65, la mayoría de las veces, o la mayoría de las veces. Y después, 57-77 abiertos, todos los días, mediodía y noche, sabores Don Mario en la esquina de 25 de mayo y Remedios Escalada. Le mandamos un gran saludo, porque sabemos que la apertura es en el día de hoy. En este momento es la apertura, así que un gran saludo. Le deseamos muchísima suerte para lo que va a venir, sobre todo por este emprendimiento. Así que, ténganlo en cuenta, 15-65-57-77. 77 para vos, gato, que sé que tenés que ir a comer después de tu novia y nunca llevas nada. Es una buena oportunidad para llevar unas empanadas, por lo menos, y quedar bien en el día de hoy. Pausa y ya regresamos. ¿Sabe quién está, señora? Alicia Aleva. Más enojada que nunca, así que quédese para aprender de tránsito y si no la reina. Se volve. ¡Sabe quién está, señora! Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con aerolíneas argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales. O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fierrobec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección. Ruta 93, kilómetros 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat. Firmat. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Tasaciones, alquileres y administración. Ventas, terrenos, galpones, casas, campos. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela. Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario. Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Telefono 03465 1566 0461. Firmat. Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad. Durante todo el ciclo productivo. AFA SSL. La gran familia del campo. Mef. Un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. Mef es el lugar más completo en firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales. Tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03465 423 829. Vení a Tuamoto y hacé la tuya. Llévatela totalmente en cuotas y sin entrega. Guerrero Trip Full en 24 cuotas de 570 pesos por mes. Honda XR 125 L en 24 cuotas de 1.365 pesos. Honda CB1 125 en 13 cuotas de 990 pesos por mes. Y si pagás las primeras 12 cuotas al día, te regalamos la cuota 13. Vení a Tuamoto con tu recibo de sueldo y DNI y proponernos la forma de pago de la moto que te gusta. Tomamos tu usada. Tuamoto. Avenida Rivadavia 1476. Firmat. CIEM. Centro de diagnóstico por imágenes. Con la tecnología más avanzada y a la vanguardia de la medicina. Panorámica digital directa. Radiografía digital convencional directa. Ecógrafo 3D y 4D. Densitómetro. Mamógrafo digital. Tomógrafo helicoidal. CIEM. Imágenes. Enfirmat al servicio de la región. Carlos 12 1115. Y Aldear 1140. Teléfono 03-465-421-777. Y 421-441-100. www.100imágenes.com.ar Música. Música Muy bien, continuidad de nuestro noticiero, bienvenida Alicia. Buenas noches. La más enojada que nunca, Alicia, les pude contar, a la gente le dije que en el corte hemos sufrido la violencia de género a la inversa, porque habitualmente hay más casos de violencia, de verdad, del hombre hacia la mujer, aquí he sufrido en el corte una agresión bastante importante, pero lo vamos a seguir adelante. Vamos a pedir disculpas y me voy a hacer cargo porque soy el responsable. En el día de hoy iba a salir al aire y en este momento estoy recibiendo aquí en mi oído todos los insultos de los chicos de la Escuela 9 de Julio y un error particularmente de quien les habla en la edición ha impedido que pueda estar en el aire la nota en el día de hoy. Pero va a estar el lunes con la buena predisposición de los chicos de la Escuela 9 de Julio, de los docentes, porque nuestra idea es difundir una gran producción de Alicia, el trabajo de Nico y quien les habla tiró todo por la borra. Así que pido disculpas a los chicos de la Escuela 9 de Julio, el lunes no fue Alicia, fue una cuestión de que había mucha agenda cargada con notas de política. Y Valvernes con esta nota, pero bueno, debido a un error de quien les habla, del cual me hago cargo y también ya recibí los golpes pertinentes, no están enviados. No, bueno, la nota estaba referida, no importa porque tenemos un material de la Escuela 9 de Julio. La nota estaba referida el día 16 de octubre, la Agencia Provincial de Seguridad Vial envió a todas las escuelas primarias y secundarias para que se realizara una jornada vial en todas las escuelas. Entonces lo que hicimos con Nico fue ir hacia la Escuela 9 de Julio y pudimos contactarnos con los chicos de séptimo de la Escuela 9 de Julio, y creo que realmente había una nena que, bueno, el lunes lo podremos ver. Sí, cómo se expresaba. Cómo se expresaba. Una claridad. Un proyecto que ellos de bicicenda, muy interesante, que llevan adelante. Pero bueno, nos dieron un material que también prepararon ellos en la sala de computación, que le vamos a pedir al señor director que lo ponga en pantalla. Mirenla, miren, 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 mirenla, mirenla. Ella está tan sola, mirenla, en sus ojos hay placer, mirenla, cuando te enamoras. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Mirenla, 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 mirenla. Bueno, realmente interesante, incluso la canción tiene esas marchas que utilizan la hinchada, el material es todo realizado por los chicos y compaginado en el área de computación. Bueno, realmente un trabajo muy lindo, muy concientizador y bueno, le prometemos a esos chicos que el lunes estaremos con las palabras de estas chicas de séptimo grado. Muy bien, el lunes vamos a cumplir. Y bueno, y además ya voy adelantando, porque Cruzada Solidaria por este tema estuvo recorriendo las escuelas y bueno, ahí va a haber material de la Escuela Sarmiento, de la Escuela 9 de Julio también, otras cuestiones que se realizaron, todo en base a esta jornada de educación vial que fue muy interesante en todas las escuelas. ¿Le tiene que mandar saludos en el día de hoy? ¿Hay alguna persona que está esperando? Sí, sí, especialmente a Julieta. Julieta en el mes de agosto tuvo, es decir, como peatón, baja el cordón y dobla un auto a mucha velocidad y la atropella. Estamos en el mes de octubre, recién ella se está rehabilitando después de haber tenido bastante tiempo de yeso y bueno, lo traigo el saludito porque, a ver, reflexionemos, conductores, ya sea desde bicicleta, motos y autos, respetemos, tiene prioridad de paso el peatón. Por favor. De hecho, acá en el micro vos lo explicaste, ¿no? Sí, lo hemos hablado, pero, no sé, el cambio de cultura vial tiene que ser urgente y bueno. Y estaba también un poco molesto, y lo voy a decir porque a mí también eso me molesta, que en un momento que ella estaba trasladándose a los padres en silla de ruedas, dos agentes, digamos, autoridades de tránsito, esta gente no podía cruzar la calle, no podía cruzar la calle hasta que en un momento lo hizo, y después el padre fue hacia la esquina porque había dos personas y no le dieron ninguna bolilla como para decir cortar el tránsito y pudiera cruzar. Y lo voy a decir porque realmente hagamos las cosas con responsabilidad, hagamos el trabajo con responsabilidad. Bueno, tranquila que es fin de semana, hay que relajarse, Alicia. Ya estamos entrando el viernes, pero está bueno que lo marque para que cada uno desde el pequeño lugar lo podamos corregir. Y, pero, me parece que estas cosas, estas cuestiones, hay que cambiarlas. Yo siempre, sí, indudablemente es así, y por eso defendemos desde el noticiero este espacio humilde, pero con un gran empuje de Alicia, que tiene un gran conocimiento para tratar de modificar. Todos siempre cometemos algún error, yo cada vez que cometo un error en el tránsito me acuerdo de Alicia. Sí. Igual tengo guardada una tuya, ¿eh Nico? Tengo una guardada una delicia. No, mentira. Algún día, señora, usted se va a vengar de ella. Mentira. Mentira. Ustedes no me pueden encontrar ninguna infracción, ese es el problema. El lunes vamos a completar todas estas cuestiones de las jornadas que se hicieron en las escuelas. Bien, dale. Que es tan importante que desde, a ver, la educación, te digo así, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Con ese término, con esa frase, terminamos el micro, pero te invito a que te quedes, porque vamos a compartir, ya que estás, estoy solo en el día de hoy, ya que viniste de acá, que viniste tarde, pero no importa. Vamos a compartir los números de la Quintena en instantes, estamos desde el Club Atlético Argentino, con el básquetbol, creo que tenemos inclusive ya probado el móvil ahí con donde vamos a estar, voy a salir corriendo, en 15 minutos tengo que estar relatando básquet, así que me dirán cuando ustedes quieran y dispongan que tengamos las placas. Agencia Cash, de Alan Zanini, Quimiela, Juegos Instantáneos, Cobro Express, Saldo Virtual, Tarjetas para Celulares, Kiosco, Cabinas Telefónicas, Vos Pones el Pálpito, Cash, La Suerte, Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. Ya nos quedan empanadas en el piso, a la cabeza el 7755, el 55, la música. El segundo el 3.370, el tercero el 7.166, el cuarto el 1.144, el quinto otra vez el 15, ¿cuántas veces sale el 15, la niña bonita? El 8.015, el sexto el 8.552, el séptimo el 5.262, el octavo el 5.240, el noveno el 7.300 y el décimo el 5.617. ¿Juega la quinela, Alicia? Sí, a veces sí. A veces juega. Bueno, la quinela en la provincia de Buenos Aires, el 7.030, la cabeza gracias a la gente de Cash, es Santa Rosa, la tormenta que nunca vino. El segundo el 3.970, el tercero el 3.329, el cuarto el 1.016, el quinto el 2.193, el sexto el 1.386, el séptimo el 8.310, el octavo el 5.895, el noveno, mirá, el 9.896 y el décimo el 5.440. Estamos escuchando, después me dice, por ahí, el tema de Daniel Magal, el pronóstico del tiempo para el sábado, sol, a pedido de Alicia. La máxima 30, la mínima 11 grados, el domingo también sol, hermoso día, dijo mi tía. Pero la lluvia, ¿por qué cuánto? Nunca, por ahora, lamentablemente, la máxima 29, la mínima 12. El lunes también sol, la máxima 29, la mínima 13 grados. Patricio Rey, la soja, 2.090, el trigo, 3.200, bajó, estaba a 3.500, el girasol, 1.480, y el maíz, 9.40, y ahora sí, el sorgo, 880 pesos. Yo me acuerdo que en la semana, yo le cuento a la gente, quien habla edita las notas de firmar. Y a veces título, a veces uno viene y se equivoca, como me equivoco habitualmente, y quien tengo a mi lado, como director, es la que me manda el mensaje. O sea, el segundo que yo pongo un título mal, me dice, por ejemplo, fue, no va con acento. Entonces yo aprendo todos los días, o sea que ella es la persona que me está hostigando todo el tiempo. Bueno, Alicia, gracias por estar. Gracias a ustedes. Por el buen humor también. Nos vemos el lunes. Dale, nos vemos el lunes. Con ustedes también. En instantes me van a escuchar, no a ver, porque van a ver el partido, que es mucho más interesante que yo, Argentino Brown, San Vicente. El domingo, sí, me van a ver junto a Gustavo Batistoni y todo el equipo de TDC, en la edición especial a las 7 de la tarde, por esta señal de las elecciones. Y el lunes, si Dios quiere, si no nos pasa nada, a las 9 de la noche, estamos con un nuevo TDC Noticias, al cual va a venir Alicia. Gracias a todos por la puesta en el aire. Que la pase bien. El pibe de los astilleros. Gracias a todos. 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 ¡Gracias!